Este Rosas, los conozco a todos, son parte de mi familia. No puedo prescindir de ustedes, todos los días los escucho. ¿De dónde es ese vestido, Lady? Este vestido es de Oaxaca, de las artesanas del mercado de Oaxaca. En una ocasión que fuimos ahí, me traje esto, este traje maravilloso. Mexicano. Mariana. Por una mujer ladina, perdí la tranquilidad. Y ya me clavo una espina. Que no me puedo arrancar. Como no tenía conciencia, y era una mala mujer. Se fugó con su querencia, para nunca, jamás volver. Y a la orillita del río. Y a la sombra de un pirú, su querer fue solo mío. Una mañanita azul. Y después en la piragua, nos fuimos a navegar. Que lindo se movía el agua, cuando yo la volví a besar. Y ya me quedó. Y ya me quedó. Más dicen que el tiempo borra los pesares del amor. Pero a mí se vea figura, que con el tiempo estoy peor. No tengo dicha ni calma. Y a veces me hace llorar. Y a veces me hace llorar. Y a veces me hace llorar. No puedo morir yo. Chau. Y a la orillita del río. A la sombra de un pirú Debo querer pues solo mío Una mañanita azul Y después en la piragua Nos fuimos a navegar Qué lindo se movía el agua Cuando yo la volví a besar Con este tema de Mujer Ladina de Juan José Espinosa Que dicen que este tema se lo dedica a Lucha Reyes Y así es como lo da a conocer Él era de Guadalajara Y también era médico Y dicen que otras cosas Pero esta canción como compositor Con esta canción fue una de sus éxitos Quedó como estampa clásica Sí Es tan conocida que no puede dejar de ser Incluida en un catálogo Que tenga la música mexicana Más tradicional Iván ligado con Tú solo tú Con un amor Como que es el corte Y pues todas éxitos de Lucha Reyes Todas Se estaba transformando en el tiempo de Lucha La canción ranchera Otra cosa distinta De canción mexicana De canción ranchera Sí Porque antes era un poquito más delicada Como estos temas Y ya viene Lucha Con un temple más bravío Más fuerte Más poderoso Más mariachazo Sí, sí, sí Porque antes la orquesta Sí, sí, sí Y también pues cuando Pues empieza A surgir el mariachi Ya como lo conocemos Porque antes era de otra manera O no existía como tal Vamos Y empieza a entrar con la trompeta Porque también No usaban trompeta No había Nada más puros violines Ahora hasta arpa tiene Sí, claro Acordeón Sí Sí, cilindro Ajá, sí En la cuenta Cilindro, sí Como símbolo Y se atribuye a francés ¿No? El nombre Del mariachi Por una casualidad ¿No? Sí, claro Pero decía un amigo Que esto es poesía popular Y la cantaba él con su voz así roncota Y fíjate que tiene una dulzura A pesar del nombre Muy violento Y muy feo La canción es Preciosa Delicada Delicada Mucho De plano Es un poema Ojalá Le diéramos ese valor Pero se van perdiendo Esas letras Yo creo que Se terminaron de hacer entonces Y ya no se volvieron a hacer Pero Y ya no se volvieron a hacer ¿No? 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 Gracias.